No te pierdas el noticiero de todos los catarinecos, solo por KTV, tu jefe. Tenemos conocimiento de que usted desde hace algunos años, usted lastimosamente padece de una enfermedad conocida como lo es el Parkinson. Cuéntenos a qué se dedicaba antes y cómo fue que usted encontró esta enfermedad. Pues yo me dedicaba a trabajar en la zapatería, era en suelador, trabajaba con Chito y Chintún. Antes de la pandemia todavía trabajé, pero mi mal se lo dominaba todavía porque no era mucho el movimiento de mis manos. Pero hoy sí ya no puedo controlarlo, hoy sí ya es más, ya me cuesta. ¿Cómo se dio cuenta usted, Don Tolito, que tenía parques? Pues cuando yo todavía trabajé así, todavía me temblaba un poco la mano, pero ya después dejé de trabajar, ya no pude. Fue demasiado el movimiento de mi mano, la mano derecha. Pero ahora siento yo que me tiembla todo el cuerpo también porque la quijama amanece en la mañana temblando. Y hoy siento yo que todo el cuerpo me tiembla. Don Tolito, sabemos de que usted poco a poco, con lo que usted podía, empezó a tratarse la enfermedad. Sí, con lo poquito que podía. Pero ahora después, porque como mi mal, a mí me cayó derrame. Después del derrame, resulté con agua en los pulmones. Y ahora el Parkinson también, son de las otras cosas que me están afectando. Pero yo me he olvidado de la cosa del derrame, por estarme curando la cosa de los pulmones, que es lo que más me ha estado matando, porque no me deja respirar. A veces siento que ya me ahogo, tengo un año de estar durmiendo sentado. Y siento que el aire me hace falta, cuando antes de dormirme, me despierto porque siento que el aire me hace falta. Y eso es lo que me está haciendo más daño, pues. Con eso que me trataba por el momento, fuera feliz yo, porque el Parkinson y el derrame, pues, de cualquier forma, que sea sentado, estamos, pero lo que es la respiración, eso sí siento que ya me mata. Ustedes ya nos han comentado atrás de cámara que necesita de nebulizadores para poder tratárselo. Pues sí, a mí me estaban sugiriendo de que el nebulizador lo podía hacer hasta yo solo, dicen, ¿verdad? Y yo desconozco el aparatito ese, pero dicen que es sencillo. Y yo si hubiera una persona que fuera, que me lo regalara, o que me lo donara, pues, yo le agradecería de corazón. Don Tolito, ¿qué edad tiene usted? 61. Está muy joven para poder padecer esto, y es lamentable, pues, vivir con esto. Pues sí, porque se siente uno inválido, y cada día es más pesor para la familia uno, porque primero uno puede solito hacer las cosas, y poco a poco se va uno volviendo cada día más inútil. A usted lo vemos comúnmente, pues, 60 y tantos, ¿es lo que, para intentar calmar el parque? Hay medicina que me estaba cayendo bien, pero por lo económico no, no me lo he tratado. Esa es la realidad. Verdad. Don Tolito, nos damos cuenta que acá lo acompaña su bastón, su caretilla, con lo que usted, pues, también se puede movilizar. Sí, con esa, con esa, esa me la donaron, y es la que, la que me sirve para poder movilizarme aquí dentro de la casa, y en la calle que me mantengo por el calor. Por el calor, ¿verdad? Entonces, ese llamado, Don Tolito, ¿cómo nos pudiéramos comunicar con su persona? Si hay alguna persona que está interesada en apoyarme. Pues ahí, el que me ha apoyado siempre es Walbert, y también Roxando Paz. Ellos han sido los que han estado conmigo casi siempre desde mi enfermedad, que me han ayudado. Y mi familia, ¿verdad?, que está, más que todo, que nunca me ha dejado solo. Entonces, ese llamado nuevamente, Don Tolito, para las personas que de buen corazón desean apoyarlo, pues, enhorabuena. Pues yo le agradecería a alguien que tenga buen corazón, y que yo lo voy a bendecir por ayudarme, va, porque en realidad lo necesito. Solo por KTV, tu gente, tu canal.